Habrás visto seguramente a sacerdotes que imponen las manos sobre la cabeza de una persona. ¿Qué están haciendo? Están invocando la fuerza divina sobre ella, pidiéndole a Dios que la bendiga, que la llene de su gracia. En la Anunciación vemos también como el Espíritu Santo cubre con su sombra a la Virgen María, y ella concibió por obra del Espíritu Santo. En los Evangelios encontramos también las narraciones de cómo Jesús actúa con sus manos y a la vez pronuncia sus palabras de salvación. Por ejemplo, cuando extiende su mano sobre el leproso, o sobre la tempestad que él quiere aplacar. Lo vemos también en los sacramentos, la plegaria eucarística de la misa, la parte que se llama la epíclesis. El sacerdote hace este gesto sobre las ofrendas, pidiéndole al Espíritu Santo que las convierta en el cuerpo y la sangre del Señor. O en la bendición final, hace la bendición así sobre la asamblea. En la unción de los enfermos, impone las manos sobre el enfermo. O en la confesión, significando perdón. Bueno, invocar al Espíritu Santo de esta manera, es algo que también podemos hacer en nuestra oración personal. Pidiéndole al Espíritu Santo que llene de su amor a esa persona en la que estamos pensando, a esa familia que queremos encomendar. Pidiéndole que bendiga un proyecto, o que armonice o resuelva un conflicto, una situación enredada. O puedes pedirlo también sobre ti mismo, que te llene de su gracia. Y si te gustan, te sirven las oraciones al Espíritu Santo, tal vez quieras valerte de mi libro, que se titula Un Minuto al Día con el Espíritu Santo. Abajo del video, aquí en mi canal de YouTube, puedes encontrar el enlace para adquirirlo en Amazon. O también la aplicación móvil, con las oraciones de ese mismo libro, que se titula Espíritu Santo 365. Ojalá te sirva.